Ay que terrible tragedia, pasó en tonalacalisco Al estallar dos granadas, cayeron varios al piso Ahí se murió Saúl, y herido cayó el monito Él le dijo a su compadre, aquí no ha pasado nada Ahí le encargo a mi familia, si me carga la fregada Y que no deje con vida, a bueyes de esta manada Alcanzó a sacar la super, y no pudo disparar Tenía la mano quebrada, y no lo pudo lograr Querían seguir los cobardes, ya no se pudo parar Y ahí le va mi compa compa, y que no se fuiste a esa raza de ranqui compadre Varios muertos y heridos, quedaron en el palenque A los que mero querían, pues les pelaron los dientes Les falló la puntería, a los cobardes ojetes Que caro les ha salido, el queretor y arantigre Por haberse equivocado, ya no podrán andar libres Porque le están apuntando, armas de todos calibres Ánimo compa monito, quédate listo pa' la otra De tu compa siempre cerca, pues que se cuide la contra Saludos pa' los grandotes, despelaron la mazorca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!